Hola que tal amigos bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual vamos a aprovechar este pequeño y breve momento en el cual no se puede jugar actualmente en pixel por el tema del costo de la energía ya que muchas cosas han inflado su precio entonces vamos a ir trayendo otro tipo de contenidos y en esta ocasión le vamos a traer una plataforma que se llama limer coin esto es una plataforma similar no se si conocen a roller coin es muy similar tiene el tema de los mineros tiene el tema del poder de minado e ir recolectando lo que es algunas al coins esta plataforma ya lleva alrededor de un año funcionando y parece ser que todavía sigue pagando entonces entonces vamos a darle la oportunidad de traerla al canal quizás lleve el mismo funcionamiento de roller coin y llegue a durar el mismo tiempo quizás aún más aún no lo sabemos porque roller coin si no estoy mal lleva más de cinco años entonces vamos a darle la oportunidad a este tipo de plataformas a ver qué tal nos va cabe resaltar que esto conlleva riesgos en su inversión lo cual pues está bajo tu responsabilidad si inviertes o no vamos a hablar un poquito del tema del registro cómo iniciarse entre otras cosas así que sin más ni menos vamos con el vídeo y bueno como les venía comentando vamos a traer un contenido bastante diferente a lo que es pixel vamos a ir variando el contenido por así decirlo y ahora vamos a intentarlo con esta plataforma que se llama la y merco no sé si muchos conocen lo que es roller coin pero funciona prácticamente igual tema de las minerías cambian algunas cositas pero así era que funcionaba anteriormente lo que es roller coin para las personas antiguas que conocen lo que es el juego desde hace años entonces para iniciarte te voy a dejar el link en la descripción para que empieces a crearte tu cuenta si usas el link de referido si no estoy mal te van a regalar un par de racks que actualmente tienen un costo si no estoy mal de 0,1.5 lmt entonces lo vamos a dar en crear cuenta vamos a crear nuestra nueva cuenta y vamos a introducirlo con nuestro correo electrónico vamos a poner nuestra contraseña aceptamos los términos realizamos lo que es el cacha antiguo entonces ya habiéndonos registrado aquí creo que nos van a mandar un correo de confirmación lo confirmamos y listo ya estaríamos registrado en la plataforma de la y merco y bueno ya estamos registrados ahora vamos a iniciar sesión cuando inicie sesión vas a encontrar esta plataforma similar como les mencioné anteriormente a la de roller coin y bueno y aquí estamos directamente en la sala ya acabamos de iniciar sesión ahora vamos a mostrarles paso a paso como empezar a ganar tus primeros poderes de minado y lo principal y lo primordial es en los minijuegos bueno es lo principal actualmente en el juego vas a conseguir poder de minado si juegas estos minijuegos por ejemplo vamos a jugar este juego que está acá es bastante sencillo solamente hay que unir piezas iguales e ir escalando conseguir cierta cantidad de puntos y cuando termines este minijuego pues te van a acreditar cierta cantidad de poder de minado vamos a terminar este minijuego aquí rapidito bastante sencillo bastante sencillo solamente hay que apretar las teclas de dirección al lado te va mostrando ciertas combinaciones que puedes hacer y que te puede ir desbloqueando que te puede ir dando por cada cosa que vayas uniendo aquí siempre intento conseguir lo que es el cardano que está da 128 puntos para terminar lo que es este minijuego rápido y listo ya hemos terminado nuestra partida nos van a acreditar 610 puntos que esto nos van a convertir a gigas haces vamos a darle aquí en jet power y listo como ven aquí nos acreditaron 610 gigas haces podemos jugar distintos juegos yo juego más que todo este porque da más poder de minado porque por ejemplo este lo tengo el nivel 30 o le he jugado 30 veces y apenas nos está dando 345 gigas haces en cambio este nos está dando 610 hay que probar más juegos para ver cuál de todos es el que da más puntos de minado y a ir aprovechando eso entonces esto es una de las formas la más sencilla de conseguir lo que es poder sin necesidad de inversión y está la parte donde tienes que invertir vamos a irnos acá en donde está este carrito que está aquí y tenemos distintos minero que son estos que están de estos que están acá a estos que están acá en ofertas especiales que estos salen de vez en cuando estos no están disponibles casi siempre sino que cierta cantidad de tiempo los dejan disponibles para que puedas aprovechar estas ofertas es donde pues tienes que en principio intentar invertir para conseguir buen poder de minado ya que la relación de inversión a poder es bastante buena diferencia de estos minero que están acá en esta parte claro está puedes invertir en estos que están acá pero lo más recomendable es que si tienes alta cantidad de LMT que es el token del juego pues invertirlo acá también puedes conseguir lo que es esta moneda que está aquí vamos a irnos acá que se llama es el token de temporada por así decirlo en el que se encuentra en roller coin bueno este se llama LMG el cual puedes utilizar para comprar lo que son otros mineros que están que están por acá le damos en más tareas y le damos en este carrito y aquí nos van a salir distintos mineros aquí depende tú lo que quieras tener a juntar cuál será tu meta para conseguir uno de estos mineros yo por lo pronto voy a intentar conseguir este que este sea mi primer minero no sé si aguanta hasta los 7200 lo cual si esperas más la relación de poder e inversión pues va a ser mejor estos que están acá claro está y aquí juega el tema del cálculo para para ver si pues te sale más rentable juntar los 7200 o los 11800 token LMG para conseguir un mejor minero o comprar de estos que están acá en un principio y bueno recuerda que esto que te estoy mostrando no es una recomendación de inversión ya tú eres quien decide invertir en esta plataforma si o no pero si quieres hacerlo pues vamos a irnos a cada billetera y para poder invertir lo que son tus tokens de LMT pues tienes que depositar las distintas monedas que están acá por ejemplo si invertimos lo que es dogecoin 8.51 nos va a dar un token de LMT entonces para comprar esta cantidad vamos a depositar esa cantidad de tokens ya sea de doge ya también podemos depositar la icon también podemos depositar Bitcoin lo más recomendable actualmente es aprovechar lo que es el descuento que esté actualmente por ejemplo ahora está lo que es el dogecoin entonces para comprar esta cantidad LMT depositas esta cantidad de dogecoin para eso lo que vamos a hacer es darle aquí en doge generamos lo que es este monedero y bueno aquí tendríamos lo que es la dirección de dogecoin para depositar las monedas y poder comprarlo nuestro LMT y bueno yo creo que esto ya queda bastante claro ya saben ustedes que si quieren pues unirse a una plataforma pues les estaré dejando el link en la descripción recuerden que si se unen con el link de referido les estarán obsequiando dos racks que les van a servir para su sala estos racks si no estoy mal están uno en 0,15 LMT entonces vale la pena pues conseguirse un link de referido ya si no quieres el mío pues puedes buscar el de algún compañero y aprovechar esto y bueno amigos no siendo más ya saben ustedes que si tienen alguna duda déjenmela saber en los comentarios o únanse a nuestro grupo de Telegram suscríbanse a nuestro canal para estar atento a nuestro contenido regalarnos un like que eso nos ayuda muchísimo y nosotros nos vemos en una próxima edición ¡Gracias!